Mi nombre es Caterin Martínez, tengo 13 años, el municipio es San Vicente de Chucurí, categoría cantante. Para mí ser santandereano significa cultura y pasión. Vivo, venta caramando sueños, recogiendo luceros con la imaginación. Vivo, soñando un mundo nuevo, generoso, sincero y lleno de ilusión. Vivo, siguiendo en la distancia, la dulce resonancia de un cifre embrujador. Que embriaga con sus notas preciosas y sentivas, armoniosas y altivas, mis anhelos de amor. Vivo, venta caramando sueños, recogiendo luceros con la imaginación. Vivo, soñando un mundo nuevo, generoso, sincero y lleno de ilusión. Vivo, sigo en la distancia, la dulce resonancia de un cifre embrujador. Que embriaga con sus notas preciosas y sentivas, armoniosas y altivas, mis anhelos de amor. Vivo, sigo en la distancia, la dulce resonancia de un cifre embrujador. Que embriaga con sus notas preciosas y sentidas, armoniosas y altivas, mis anhelos de amor. Vivo, pisando entre las huellas, de fugaces estrellas, la historia que voló. Y me dejó marcada, de una vez y por siempre, de manera indeleble, mi alma de soñador.